muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es Erzun Senko y hoy estamos con el civil set en 5 grainy world en este capítulo número 16 siento mucho siento mucho de verdad el audio del antiguo del pasado capítulo número 15 qué pasó bueno sencillamente error humano tuve que utilizar el programa este de grabar para grabar otra cosa para grabar otro vídeo que no tiene nada que ver para esto es de unas pruebas que estaba haciendo y deshabilité el micro desde el mismo programa deshabilité el micro y deshabilité también el audio de la captura del juego entonces claro no se escucha nada todo lo que yo hablando como un loco no nada voy a tratar si puedo voy a tratar de de montar un audio encima del vídeo para que no quede vacío aunque no sea en tiempo real pero por lo menos relatar lo que ha sucedido bueno básicamente han sucedido varias cosas bueno se han visto todas por suerte acabo de cargar la partida hemos dado hemos hecho hemos firmado la paz con india me explico muy mal y estamos aquí en el medio de una situación complicada recuperándonos económicamente pero la felicidad no sube y en principio no quiero entrar más en guerra pero claro no esto no depende de mí me estoy recuperando gandhi recién ahora el proyecto apolo me faltan nueve turnos en teoría tratar de no entrar en más en guerra y rescatar el comercio y la felicidad sobre todo la felicidad que las ciudades están muy bajas la verdad es que no es algo 53 la ciudad pero bueno es lo que nos tocó jugar no lo puedo creer de verdad esto es títeres si es títeres igual la barca de ésta no vale qué producción tiene esto me faltan por títeres me falta esta esta y alguna más no son dos de títeres vale yo supongo que ésta tendrá más producción 17 cuánto tardará en hacer esto no lo veo bueno en dos turnos voy a cambiar voy a unirlo y voy a cambiar la producción qué lucha de verdad todavía no los actualicé este me está construyendo cualquier cosa ahí pero bueno tuvimos básicamente guerra básicamente nos defendimos de la guerra y luchamos para que la la infelicidad no nos invada básicamente no hice otra cosa vale eeeh producción a buenas horas vengo a crecer yo ha fundado ah miren ha fundado dos ciudades más igual me da igual esto no me va a complicar la vida está muy detrasado pero bueno es que despuntó de una manera impresionante rusia despuntó de una manera de impresionante no una manera que no es nada normal esto ya está no vamos a anexionar me voy me voy vale 7 turnos bueno la putada es que vamos a acomodar esto esto comida 17 es muy pequeña pero bueno esto ya está reparado bueno vamos para acá no quiero con la india la verdad vamos a echar un vistazo a las rutas la que más me da es eeeh jatus a kioto y no tengo ruta con no tengo ruta con jatus a kioto bueno creo que no tengo ningún barco más para no bueno vamos a ver creo que voy a juntar dinero para comprar directamente esto y ya olvidarme total estamos ganando bastante dinero ahora la verdad aspirante a victoria cultural 1 2 3 le falta bueno vale y la otra ruta cual es esta la tengo harran kioto esto ya está vale por ahí si bueno en fin la verdad que últimamente no sé si estoy jugando mal porque es posible es posible que esté jugando mal o bien no se me están dando las condiciones de la victoria pero bueno en fin que va a ser no ah vale no quería pasar el turno quería pensé que había algo más para mover bueno la cosa está complicada vamos a ver el tema de la victoria cultural que no me acuerdo si era Rusia quien era Rusia no ya va a ganar Rusia pero no va a ganar Rusia pero no por no por victoria científica no por victoria científica vale ya podemos anexar Praga sin penalizaciones ninguna a ver si le puedo comprar a ver un momento que me he olvidado si tenía algún edificio de religión aquí miren vale genial estupendo control así y así voy a comprar esto voy a hacer esto y luego voy a hacer esto el hotel no lo quiero para nada la verdad si es que me da un poco igual en el hotel robar tecnología teoría del átomo y a quien le voy a robar creo que a este ¿no? pero a este ah pero ¿por qué? bueno no quería yo eso pero bueno estoy mirando para donde voy a ir no tengo ni la más remota idea porque por más que apunte a una victoria va a estar complicado esto esto va a estar complicado esto va a estar complicado esto y por turno son cien eh diez trescientos treinta treinta sesenta noventa 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 y noventa son ciento ochenta si le ponía cuatro me iba a decir que no bueno ya anexada ya no tengo más ciudades títeres que ruta me falta silta deli no quiero capsa adavis abadis capsa abadis perfecto ah pero ya no no está creada bueno vale vamos a yo no sé no estoy muy seguro si puedo construir vale voy a modernizar esta gente porque porque sí porque si no a esto también lo puedo modernizar vale pero no puedo porque cuesta mucho dinero vamos a modernizar esta gentusa porque si no se me va a quedar muy atrás con la U se puede modernizar automáticamente y no hay que hacerlo uno a uno banco 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 fábrica de armas hotel laboratorio científico vale alerta alerta modernizo alerta y paso 3 me das es increíble yo lo destruí a él prácticamente lo dejaron en ruina y él completa el proyecto de Apolo antes que yo vale fantástico parezco un novato de verdad es que parezco últimamente parezco un novato en este juego vale alerta vale ya tengo el proyecto Apolo vete a free churros tú también vete a free churros de la manito con gandhi estos que vienen a hacer ahora culo calzón ah me falta aluminio vale tengo dos de aluminio ahí vale no llego no llego a la aluminio 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 no quiero fundar una ciudad no me apetece nada fundar una ciudad de verdad no me apetece nada no me apetece nada fundar una ciudad ahora mismo no estoy como para fundar una ciudad alerta alerta ah tengo dos vale no lo sabía no lo sabía que tenía dos yo pensé que tenía uno solo un gran general solo les juro que pensé que tenía uno solo bueno vamos a ahorrar dinero quiero actualizar esto yo no sé si alguien le puede declarar la guerra a Rusia voy a mirar a ver si Japón le puede declarar la guerra a Rusia no sé si están en guerra no 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 te interesa ¿no? ¿a que no? ya me lo imagino ya ya lo sé no soy tonto ya lo sé es tu amigo obviamente juraba que tenía juraba eh pero lo perjuraba que tenía un solo que tenía un solo ¿cómo es? gran general no sé por qué me hacía ¿con quién estoy en guerra yo? quiere decir yo estoy en guerra con toda esta gentusa y nunca me di cuenta porque el cambio de un día me voy a hacer una partida que una vez lo hice en prueba pero un día me voy a hacer una partida de nunca declarar la guerra siempre en paz así no me tengo que preocupar de sacar ejército de verdad para probar nada más necesito un trabajador aquí 11 de comida 26 de producción ya necesito felicidad necesito felicidad esto tiene 8 esto tiene 8 si saco así no se nota tanto así mismo vamos para adelante como los de alicante todo tu dinero y serían 30 60 90 120 150 150 150 está bien 150 está bien 150 más 42 no me van a servir de nada ahora el dinero no sé no sé pero que raro que no me vale vamos juntando dinero para actualizar unidades para comprar un edificio usted ponga ciudades por todo el mundo ya tienen la parte va por las dos victorias por las dos victorias va va por las dos victorias es increíble bueno ya no estamos infelices ahora voy a revisar 4 26 12 vale este es un peligro y este también guau no quiero que crezcan demasiado porque claro la felicidad ahora es que es un problema ya estamos infelices de nuevo esta ciudad tiene demasiada comida pero tanto me caches en la ma me caches en la ma y esta también esto con hambruna vale ya hay un montón de gente haciendo un montón de cosas aquí vale investigación esto por aquí esto por aquí vale esto por aquí cuánto te falta 5 turnos vale vamos juntando dinero serían 5 por 3 15 6 por 3 18 para compensar y llegar a los 2 40 vale quiero saber si gracias eso es lo que quería saber esto no puedo esto no puedo esto no puedo este si puedo un antitanque chau ah bueno faltan 3 que lucha de verdad líder mundial pues que quieren que les diga se puede hacer una si se puede hacer una granja al lado del agua sale bien sale a cuenta esto ya está esto ya está esto ya está aquí no puedo construir nada aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco este está con esto este está con esto y aquí tampoco chao trabajador de verdad no ahora mismo no me seas útil vale creo que la india la está pasando mal creo que la india la está pasando muy mal cuánto vale no vale mucho dinero vale bueno queda igual si no se ha elegido ningún líder mundial queda igual guerra no no así para qué querés caballos de verdad para qué querés caballos a esta altura para actualizar alguna unidad o algo pero es que mira wow se cargaron en la ciudad esta se la cargaron sin más comida 67 dos turnos vale por lo menos eh chao hasta luego es tu problema si te falta sal y no tenés interés por conseguirla no me voy a andar preocupando felicidad lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala bueno puedo actualizar ya puedo actualizar al fin no puedo creer esta gente viene a molestar continuamente si no es apertura de frontera es viene a pedir sal o viene a pedir azúcar o viene a decirme qué guarro que soy o qué malo que soy o qué feliz que están de verdad es que son muy molestos cada dos por tres molestan de verdad a mí qué me importa qué es lo que te pasa es tu problema alerta y más gente totalmente indeseable gente que no gente que estuvo en guerra conmigo y que no me interesa nada hablar con él pues si fuera un amigo que se yo me vine a hablar Rusia bueno vale pero esta este vale aquí tengo uranio así sin aperturas igual ya me absorbió pero sin aperturas tengo penalización por la creo que no obtengo ¿no? por la ideología no creo que creo que no creo que no creo que no 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 tengo penalización por la por las vale en un turno tengo esto vale tenía esto para actualizar y no lo actualicé carbón ¿cuánto tengo? 15 vale ven no pasa nada hombre es que no no de momento no vamos a dejarlo para otro momento la historia no sé cuántas piezas lleva pero no le va a faltar mucho vale se me ilumina todo el mapa he conseguido las maravillas del mundo que me faltaban que no las conocía vamos a echar un vistazo a Rusia vale Rusia básicamente se comió a Etiopía se lo comió con patatas luego se comió se comió a Austria con patatas y ahora lo que está haciendo es comerse a Japón básicamente Rusia despegó de una manera increíble pero bueno esto el juego es así un turno a lo mejor tendría que haber esperado no lo vi lo vi demasiado tarde ¿y a dónde lo muevo a este? ya sé tengo una idea no va a funcionar pero bueno como diplomático Moscú no sé si va a contrarrestar eso no creo ya estoy absorbido y me olvidé otra vez del a este a este lo han rescatado ¿no? alguien lo ha o no si va a contrarrestar si va a contrarrestar si va a contrarrestar si va a contrarrestar no 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 estaba en la partida pero no sé por qué no podía comerciar con él no lo veía vale puedo robar tecnología 710 pues robamos ahora me hubiera venido bien el pero bueno ya está aluminio quiero el centro de reciclaje bueno perfecto tengo que actualizar los malditos aviones tengo que actualizar los malditos aviones y sacar bombarderos empezar a sacar bombarderos tengo petróleo ¿dónde están los bombarderos? ah vale petróleo esto lo tengo bien y este también aquí ¿qué tengo? 7 y aquí tengo 4 vale eh petróleo no tengo más petróleo no tengo más vale igual es igual porque después el avión va a utilizar aluminio así que vale voy a mirar voy a mirar el tema de la victoria ya miren lo que falta ¿qué quieren que les diga? yo sean sinceros yo me voy a poner a construir ahora las piezas de la nave seamos seamos sensatos seamos sensatos no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo pues no le falta una pieza le falta una pieza a ver una cosa una cuestión a ver a ver a ver si el ¿por qué? a ver este avión necesita petróleo y este también está claro pero los de la vieja necesita uno de petróleo claro ¿y por qué tengo menos petróleo ahora? no sé no sé bueno chicos ya estamos le falta una sola pieza nos falta una sola pieza de la nave para Rusia y gana la partida se quedó con todo el planeta yo lo tendría con toda la mitad del continente yo lo que tendría que haber hecho es eliminarlos a todos desde el principio ¿se acuerdan que yo no quería atacar a la India porque no veía necesario normalmente la India normalmente la India es una civilización muy tranquila quiere decir no no molesta a nadie no no suele tener problemas con nadie normalmente ganar partidas las gana pero muy de vez en cuando jamás es agresiva o por lo menos cuando he jugado yo no suele ser agresiva pero no sé qué bicho le ha picado o se vio demasiado fuerte y lo ha intentado y no sé así que en principio no no hay mucho más para para ver en este capítulo ya se los digo ya es que como montona unidades otra vez como montona unidades otra vez ¿cuántas veces me lo vas a repetir? yo creo que ya me quedó bastante claro lo del petróleo vale perfecto a ver el petróleo lo tengo pero no sé en qué se está gastando porque debería tenerlo vamos a sacar un avión aquí no llego aquí no llego no sé si llegaré ahí adiós están hostiles están hostiles están con ganas de pelea ya 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 lo sé que está con ganas de pelea esto el crucero el portamisiles reemplaza al no me acuerdo si reemplazaba al acorazado ¿dónde estás? no me quedan más científicos ¿no? ah bueno vale lo leyeron ¿no? Catalina trama algo contra mí ya lo que faltaba vale este me va a declarar la guerra en principio ¿puedo hacer esto? bueno voy a hacer esto en principio a ver qué dice ¿me va a declarar la guerra este o qué? bueno no sé no en este turno no yo si fuera Catalina si fuera Rusia ni siquiera me gastarían declarar más guerra me se concentraría en la última pieza de la nave no me no me liaría con otras cosas yo pero bueno la ya reacciona de otra manera yo sé qué pasó con la felicidad no sé qué pasó con la felicidad y eso que puse a construir todos los edificios que me den felicidad todos qué raro que no ataque qué raro que no ataque uno dos tres barcos tendría que sacar alguno más ¿no? vamos con un submarino que son silenciosos que india prasina 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 hay que reemplazar a la infantería de la primera de la infantería de la segunda no a fuerza marín no lo sé ¿y este qué? que anda dando vuelta por aquí vale mil y pico mil y pico mil y pico vale en el próximo turno tenemos el caza reacción y el tanque modernizado que creo que requiere aluminio el tanque modernizado creo que sí sí y me libera uno de petróleo no quiero modernizar más porque 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 si no nadie se queda en guardia vale esto sí y esto sí vale todos los científicos agotados todos los científicos agotados bueno voy a ir cortando el vídeo aquí no va a tener mucho sentido hacer otro vídeo pero lo voy a tener que hacer porque tenemos que ver el resultado porque le falta una pieza y estoy esperando que la construya pero no la construye así que no sé vamos a ver vamos a tener guerra con esta gente otra vez seguro por eso estoy modernizando todo pero bueno lo vamos a ver en el próximo capítulo aunque sea muy cortito y analizaremos un poquito el el capítulo ahora sí ahora sí y ahora sí venimos aquí le damos a este actualizar y actualizar vale pues lo corto aquí chicos como siempre un saludo muchas gracias por acompañarme en esta serie no va a quedar nada ya para ver en Rusia ha machacado prácticamente a todos Rusia se ha quedado se ha apoderado con todo el mapa mismo nadie pudo contra Rusia no sé cómo eso se hizo muy grande y muy fuerte pero yo estoy planteándome las próximas partidas de tomar otro tipo de estrategia quiere decir agarrar una civilización muchísimo más agresiva y aunque me odie todo el mundo implementaré guerra por todos lados porque no esto no es normal no es normal pues vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo un saludo muchas gracias y nos estamos viendo mañana sin falta gracias un saludo cuídense chao